Y siente la diferencia Piensas que porque te fuiste y dices que voy a llorar Si con mi amor tú jugaste, no te importó mi querer Tantos momentos felices que tú nunca olvidarás Yo fui primero en tu vida y yo fui quien te enseñó a amar Después de mí qué importa que tengas otro, que tengas otro Después de mí qué importa porque ahora yo soy feliz Después de mí qué importa que vengan otros, que vengan otros Yo fui primero en tu vida y sé que tú nunca se olvidarás Después de mí, qué importa Después de mí, quien sea Piensas que porque te fuiste y dices que voy a llorar Si con mi amor tú jugaste, no te importó mi querer Tantos momentos felices que tú nunca olvidarás Yo fui primero en tu vida y yo fui quien te enseñó a amar Después de mí qué importa que tengas otro, que tengas otro Después de mí qué importa porque ahora yo soy feliz Después de mí qué importa que vengan otros, que vengan otros Yo fui primero en tu vida y sé que tú nunca se olvidarás Blanca Diapis Blanca Diapis Blanca Diapis Jesús Jobán Y su Ander Producciones Uniendo corazones Después de mí qué importa que vengan otros, que vengan otros Después de mí qué importa que vengan otros, que vengan otros Yo fui primero en tu vida y sé que tú nunca se olvidarás M.C.A. Estudios 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 M.C.A. Estudios